En Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la rehabilitación de la unidad deportiva y entregó 50 escrituras públicas a familias de la colonia Chiapas de Corazón en el municipio de Huixla, donde aseguró que quienes habitan dicha alcaldía merecen obras y acciones que favorezcan su desarrollo. Por eso se realizan inversiones que contribuyan a su bienestar. También ya estamos entregando escrituras en este mismo acto. Se están entregando como nunca las escrituras. Hemos entregado más de 5 mil escrituras. Nomás para hacer una comparación, en todo el sexenio pasado solamente se entregaron aproximadamente 250 escrituras en todo el sexenio. Ahorita nosotros llevamos más de 5 mil escrituras de lotes de casas para que la gente tenga certeza en su propiedad, para que no las chantajeen. Por eso nosotros ya les estamos dando las escrituras para que ya no tengan ningún problema.